No hay que inventar lo que alguna vez hará No hay que decir lo que tienes que burlar Astronautas viendas del cielo Luchando por ti, luchando por mí Mil comandantes hacia el infierno Ven hacia mí, ven hacia mí Astronautas que te llevan al océano Pacífico, Pacífico Astronautas que te llevan al océano Pacífico, Pacífico Subtítulos, vergüenne al océano Pacífico Voy a un lugar donde nadie podrá llegar Hice una historia solo con la memoria Astronautas llenas del cielo, luchando por ti, luchando por mí Mil cometas se hacen un tema, ven hacia mí, ven hacia mí Astronautas que te llevan al océano Pacífico, Pacífico Astronautas que te llevan al océano Pacífico, Pacífico Astronautas que te llevan al océano Pacífico, Pacífico, Pacífico